Y comenzamos con información de último minuto, la periodista Mabel Saucedo nos informa en relación a un accidente de tránsito que se registró en el Centro Histórico durante este día. Vamos a conocer los detalles, Mabel. Buenas tardes. Así es, compañeros. Son niños quienes bomberos municipales en este momento están evaluando ya que aparentemente tenían algún tipo de heridas, sin embargo ya se ha confirmado por los socorristas que es crisis nerviosa y golpes leves los que han recibido estos pequeños al momento que se da este accidente de tránsito, como bien le señalaba, sobre la quinta avenida y cuarta calle de la zona 1 capitalina. Y es que de momento los dos conductores han señalado de que el semáforo estaba en rojo para ambos, entonces en este caso no se puede saber todavía qué pasó. Sin embargo, el vehículo de color rojo de placas particulares 018DZT quedó volcado. Afortunadamente no hay personas heridas de este vehículo y únicamente se dirigía el piloto en este carro rojo. Aparentemente fue el carro de color plateado quien colisionó al rojo y por eso se produjo este aparatoso accidente. Sin embargo, todavía no se ha establecido la responsabilidad de quién pudo haberse pasado el semáforo en rojo y lo cual produjo este daño material y también la crisis nerviosa de los ocupantes. Pero también vea usted cómo quedó este semáforo que prácticamente quedó destruido y colgando cuando al momento también volcó este vehículo tipo sedán de color rojo. Los bomberos municipales se encuentran en este punto, Policía Municipal de Tránsito, Policía Nacional Civil también para realizar el resguardo de la escena y con ello pues también verificar que no haya tránsito por este sector. Tomando en cuenta también que quedaron muchas piezas regadas en este lugar y que con ello pues también podría ocasionarse algún otro tipo de daño material o personal. Así que es parte del panorama otro de los accidentes que se suma a esta jornada desde el día jueves que se empezaron a incrementar también los accidentes de tránsito. En este momento pues no se ha establecido si ha sido por exceso de velocidad o porque alguno de los conductores se conducía pues bajo algún efecto de bebidas emergentes. Situaciones que todavía se tienen que investigar por parte de las autoridades. Entonces este es el panorama que queda en la cuarta calle y quinta avenida de la zona 1 de la ciudad capital con imágenes de mi compañero Diego Ulin. Regresamos con ustedes a los estudios centrales. Gracias. Era Maybol Saucedo quien nos informaba los detalles de este literal aparatoso accidente que se registró en la zona 1. Ya veía usted las imágenes, pero sabe que hay más porque a continuación le vamos a presentar el momento exacto en que ocurre este accidente. Preste mucha atención. Gracias a Milcar Montejo de la Policía Municipal de Tránsito es que pudimos obtener estas imágenes y se observa como el carro gris impacta al rojo. Al parecer el carro gris no vio el semáforo que estaba en rojo, siguió su marcha, el rojo recibió el verde, comenzó su camino. Eso es lo que muestran las imágenes, pero por supuesto tendrá que haber una investigación y un seguimiento para determinar responsabilidades. Afortunadamente no hay heridos graves en este accidente, aun cuando el vehículo rojo tras el impacto quedó llantas arriba. De hecho, la cartera de salud había ya hecho la recomendación a la población que durante este descanso prolongado fueran muy precavidos, tomaran todas las precauciones necesarias para disminuir de alguna manera este tipo de percances viales. ¿Por qué? Porque se saturan las emergencias, porque eso implica también presupuesto que podría bien aplicarse a algunas otras enfermedades, a algunas otras personas que tienen una emergencia real por alguna enfermedad que ya padecen y no por algo que bien podría evitarse. Esta es la situación que se generó entonces este día en el centro histórico, en donde como podemos ver las imágenes ya salieron a luz del momento en el que ocurrió el accidente. Ya se puede observar cómo ocurrieron las cosas y bueno, ahora será en una situación de las autoridades el poder dar seguimiento al tema. También hay que recordar y ser muy precavido, a veces no es necesario ir a exceso de velocidad para que se registre un percance vial, pero sí una distracción, el de repente cambiar de emisora en el radio, el atender una llamada por el teléfono, el ir distraído pensando en alguna otra cosa puede en una cuestión de segundos cambiarnos la vida, como seguramente le cambió a los conductores y a los involucrados en este siniestro que se vivió durante esta jornada, en donde definitivamente ahora tendrán que ver cómo cubren los gastos no solo de sus vehículos, sino también deducir responsabilidades. ¡Gracias!